que tal amigas y amigos muy pero muy buenos días y gracias por escuchar resonancias de fe hoy en la sección cultura y fe te diremos cuáles son las basílicas más importantes del mundo en nuestra sección infantil el cuento sufrimientos innecesarios el maestro inició la clase preguntando a sus alumnos cómo les fue el fin de semana todos contestaron en forma positiva menos el pequeño agustín a mí me fue muy mal esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy nadie sabe ni el día ni la hora en el santoral te diremos por qué san martín caballero es el santo de los comerciantes además tendremos la sección pregúntale al padre jose todo esto aquí en resonancias de fe con el padre jose de jesús aguilar valdés la voz amable de la radio el valor del anillo cierto día un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda le dijo maestro vengo porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada me dicen que no sirvo que no hago nada bien que soy torpe y que soy bastante tonto cómo puedo mejorar qué puedo hacer para que me valoren más el maestro sin mirarlo le dijo hay muchacho cuánto lo siento pero no puedo ayudarte debo resolver primero mi propio problema quizás después y haciendo una pausa agregó si quisieras ayudarme tú a mí yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar encantado maestro titubeó el joven pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas bien asintió el maestro se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda es necesario que obtengas por él la mayor suma posible pero no aceptes menos de una moneda de oro vete cuanto antes y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas el joven tomó el anillo y partió apenas llegó empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo cuando el joven mencionaba la moneda de oro algunos reían otros le daban vuelta y sólo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregar la cambio de un anillo en afán de ayudar alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado más de 100 personas y abatido por su fracaso montó su caballo y regresó cuánto hubiera deseado el joven tener el mismo esa moneda de oro podría entonces haberse la entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda el joven de regreso en casa entró en la habitación del maestro y le dijo lo siento no me fue posible conseguir lo que me pediste quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo qué importante lo que dijiste joven amigo contestó sonriente el maestro debemos saber primero el verdadero valor del anillo así que vuelve a montar y vete donde está el joyero quién mejor que él para saberlo dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te puede dar por él pero no importa lo que te ofrezca no se lo vendas y vuelve aquí con mi anillo el joven volvió a cabalgar el joyero examinó el anillo a la luz del candil lo viró con su lupa lo pesó y luego le dijo dile al maestro que si lo quiere vender ya no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo 58 monedas exclamó el joven si replicó el joyero yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas pero no sé si la venta es urgente el joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido entonces él le dijo siéntate entiende la lección tú eres como este anillo una joya valiosa y única y como tal sólo puede evaluarte verdaderamente un experto qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor y diciendo esto volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda y la reflexión sería para ti que me escuchas por qué permites que los demás digan cuál es tu valor si tú eres una verdadera joya resonancias de fe con el padre jose de jesús aguilar valdés la voz amable de la radio todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol doy gracias a dios por otro día más hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño y como cada domingo le agradecemos a dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento que dios les llene de bendiciones y además de agradecer tu atención quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción sergio enríquez morín y compartiendo micrófonos david chávez raúl mauricio hernández y salvador romero qué tal amigas y amigos les deseo un maravilloso domingo si van en carretera tengan cuidado si están desayunando muy buen provecho y si están haciendo el aseo de la casa permítanme que les acompañe en la actividad que ustedes estén desempeñando en este día les recuerdo que este programa es grabado porque a las nueve en punto tengo que celebrar la santa misa que se transmite a través de mi canal de youtube especialmente para las personas que no pueden acudir a la santa misa así que si quieres participar en la misa puedes seguirla a las nueve en punto y después a las diez de la mañana seguir este programa a través de mi canal porque se sube a mi canal en punto de las diez de la mañana o bien puedes hacer las cosas a la inversa escuchas el programa y después buscas en mi canal la transmisión de la misa y de esta manera estás siguiendo las dos transmisiones que hago los domingos por la mañana agradezco a todos por los mensajes que me hacen llegar vía twitter o también a través de mi correo que es padre jose de jesús arroba hotmail punto com padre jose de jesús arroba hotmail punto com a través de este correo podemos entrar en comunicación y recuerden que si quieren saber más sobre el extracto de agave que a mí me salvó la vida y también de las misas gregorianas o cómo obtener mi libro de cuentos cuentos para entender el evangelio pueden escribirme o también llamar al siguiente teléfono que es whatsapp 55 55 66 77 44 55 55 66 77 44 recuerden que es teléfono y también whatsapp y si quieren otro teléfono que no es whatsapp es el 55 57 05 59 39 55 57 05 59 39 y recuerden el correo padre jose de jesús arroba hotmail punto com de tal manera que ya están abiertas las redes de comunicación para escuchar sus comentarios para enterarme de lo que les gustaría que integraramos al programa vamos a un breve corte y regresamos enseguida resonancias de fe tiene esta información muy importante para ti escucha con atención ella también se ha visto beneficiada con mimex yo esté tomado el mimex ya tengo más de un año tomándolo porque se me subía mi presión y la azúcar como que se me iba subiendo también y lo empecé a tomar y este hoy está ya gracias a dios ya se me ha regulado la azúcar y la presión también también me siento con muchos ánimos de hacer mi trabajo del diario recuerda que mimex es un alimento aprobado por la asociación mexicana de nutrición y diabetes hace de venta en la parroquia de san cosme y san damián será pio rendón número 5 colonia san rafael a dos calles del metro san cosme para información sobre costos y envíos al interior de la república y los estados unidos envía un correo a padre jose de jesús arroba hotmail punto com conoce los lugares más importantes de la tierra santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los vídeos del padre jose hoy te invito a visitar la población de lourdes en los altos pirineos de francia lugar de uno de los santuarios suscríbete a su canal de youtube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica como puedo citar yo un pasaje de la biblia que me gusta o bien como puedo encontrar un pasaje de la biblia que me dieron encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños quiero aprender a nadar me puedes enseñar la familia salió del mar y se dirigió a la piscina podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima además todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la santa misa que el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio no esperes más busca su canal en youtube como padre jose de jesús aguilar y suscríbete muchas gracias por continuar con nosotros es momento de escuchar el cuento para entender el evangelio escrito por el padre jose sufrimientos innecesarios el maestro inició la clase preguntando a sus alumnos cómo les fue el fin de semana todos contestaron en forma positiva menos el pequeño agustín a mí me fue muy mal el viernes pasado salí muy contento de clases con mi primo memo porque iríamos de viaje a acapulco yo pensaba que todo saldría bien pero no fue así el maestro le pidió podrías explicarnos por qué fallaron las cosas el niño comenzó su historia el plan incluía el viaje de dos familias la de mi tío y la mía antes del viaje mi tío revisó su auto con mucho cuidado y le llenó totalmente el tanque de gasolina el maestro reconoció que el tío de agustín había actuado responsablemente y comentó esa actitud fue muy positiva es muy bueno ser precavido y estar preparado porque nunca sabemos lo que puede suceder en el camino me imagino que tu papá actúa de la misma forma agustín negó con la cabeza y ante la admiración de todos dijo lamentablemente mi papá no revisó nada solamente nos dijo súbanse y vámonos el profesor comentó eso no fue correcto es una actitud necia e imprudente que puede afectar a toda la familia efectivamente la necesidad de mi papá afectó nuestros planes el viernes por la tarde las dos familias salimos juntas cada una en su propio auto cuando íbamos a la mitad del recorrido mi papá se dio cuenta que nuestro auto se estaba quedando sin gasolina y lamentablemente no había ninguna gasolinera antes de acapulco mi tío no nos pudo ayudar si compartía su gasolina con nosotros no le alcanzaría el combustible para llegar a su destino así que él y su familia continuaron el viaje hasta el puerto nosotros nos quedamos a mitad del camino en espera de ayuda llegó la noche y nos vimos obligados a dormir en el auto al día siguiente el sábado una camioneta se detuvo y nos dio gasolina pero eso no fue todo el maestro interrumpió preguntando todavía hay más no lo puedo creer cerca de acapulco una llanta se punchó y por desgracia mi papá no tenía las herramientas para cambiarla así que nuevamente tuvimos que esperar hasta que otro auto se detuvo para prestarnos su herramienta menos mal que recibieron ayuda y pudieron llegar a su destino agustín aclaró sí llegamos el sábado por la tarde pero continuaron los problemas los compañeros de agustín no podían creer lo que escuchaban y preguntaron qué más había sucedido el pequeño sumido en su tristeza les dijo la falta de previsión siguió dificultando las cosas la familia de mi tío había llegado a su hotel sin dificultad porque él había hecho las reservaciones respectivas pero desafortunadamente mi papá no hizo reservaciones y como todos los hoteles estaban llenos tuvimos que dormir en la playa y por si fuera poco mi mamá olvidó en méxico el repelente para mosquitos y el protector para el sol así que por la noche nos picaban los mosquitos y por la mañana nos quemaba fuertemente el sol el maestro abrazó a agustín y le expresó su cariño le dijo ahora entiendo por qué estás tan triste un viaje que pudo ser excelente resultó casi una tragedia con razón tu primo memo está muy contento mientras tú te sientes muy decepcionado de ese viaje luego el profesor se dirigió al grupo diciendo le agradezco a agustín que nos haya contado su experiencia porque todos podemos aprender una lección es mejor ser precavidos que necios agustín reafirmó aquel comentario yo ya lo comprobé el fin de semana la prevención y la preparación son de tal importancia que hasta el evangelio nos dice que debemos estar preparados para cuando llegue nuestro momento final no sea que dios nos encuentre con pocas obras buenas llenos de maldad tiene amistados con nuestros semejantes el evangelio nos advierte ser precavidos para no quedar fuera del reino de los cielos agustín concluyó yo me quedé sin gozar acapulco pero no me quiero quedar sin gozar el reino de dios gracias a la mala experiencia que sufrió agustín sus compañeros aprendieron la diferencia entre la prudencia y la necedad y tú que nos escuchas estás preparado para el momento en que dios te marque el final de tu vida mantienes la llama de tu fe encendida o has dejado que la apaguen los vientos de las preocupaciones y quehaceres cotidianos el momento de tu encuentro con dios será sufrimiento o alegría este es un cuento escrito por el padre jose de jesús aguilar valdés y podrás encontrarlo en el libro cuentos para entender el evangelio escuchemos ahora en resonancias el evangelio de hoy evangelio de san mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo las previsoras en cambio llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara como el esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron a medianoche se oyó un grito ya viene el esposo salgan a su encuentro se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas están apagando las previsoras les contestaron no porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo mientras aquellas iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron señor señor ábrenos pero él les respondió yo les aseguro que no las conozco estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora queridos hermanos hermanas en el evangelio de hoy nos enseña a cristo que el cristiano vive en la esperanza del encuentro definitivo con él al final de esta vida de hecho los primeros cristianos decían constantemente la palabra maranata que significa ven señor jesús esto hacía que vieran el momento final no como una tragedia sino como un triunfo por fin estarían unidos a cristo para siempre no obstante también desde los primeros tiempos de la iglesia los cristianos sabían que esa espera tenía que ser una espera activa y no pasiva así se lo hicieron saber los ángeles a los apóstoles cuando jesús ascendió a los cielos en el libro de los hechos de los apóstoles se encuentran sus palabras hombres de galilea que hacen ahí mirando al cielo este jesús que les ha sido quitado y elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir entonces los apóstoles comprendieron que la mejor manera de esperarlo no era estar mirando al cielo sino trabajando en favor de su reino por lo tanto predicando de palabra y de obra viviendo los valores trabajando y transformando el mundo sin embargo el trabajo y las preocupaciones de la vida nunca deben eclipsar la preparación para el encuentro definitivo de nuestro encuentro con cristo dicho de otra manera pueden existir dos extremos incorrectos para esperar el momento definitivo de nuestro encuentro con cristo el primero consistiría en sólo estar mirando al cielo sin comprometernos con el evangelio el segundo sería trabajar tanto tanto en el mundo y preocuparnos tanto tanto por las cuestiones terrenas que se nos olvide que este mundo es pasajero por eso la primera lectura nos enseña que tenemos que buscar la sabiduría de dios para darle a cada cosa y a cada momento la importancia correcta la sabiduría nos enseña a comprender que los momentos difíciles o la enfermedad no son eternos en cambio si es eterno el amor de dios la sabiduría nos enseña a valorar a nuestros seres queridos y a entender que debemos amarlos de la mejor manera en este mundo porque ellos están sujetos al tiempo y tarde o temprano tendremos que separarnos de ellos pero también nos enseña que cuando seamos separados por la muerte esto no significa que eso sea el final porque si vivimos de acuerdo al evangelio los volveremos a ver en la plenitud de dios la sabiduría nos enseña de acuerdo a la parábola del evangelio a no ser confiados sino a tener confianza en dios en esto hay una gran diferencia ser confiados es dejar de lado nuestras responsabilidades pensando en que dios o los demás van a responder por nosotros en cambio tener confianza significa que cumpliendo de la mejor manera nuestras responsabilidades cotidianas corporales y espirituales estaremos siempre listos para el momento en que dios nos llame a su presencia pidamos pues a dios que la luz de nuestras lámparas lámparas de fe de esperanza de caridad y de todos los valores evangélicos siempre se mantengan encendidas que así sea y ahora en este momento vamos a escuchar el santoral escuchemos en resonancias de fe el santoral de la semana el 8 de noviembre se celebra a san andrés abelino santo napolitano que fue primero un abogado muy famoso y después se hizo sacerdote teatino el 10 de noviembre se celebra a san león magno se le llama magno porque hizo grandes obras es el pontífice más importante del siglo quinto tuvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos los externos que querían invadir y destruir a roma y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías en el año 452 llegó el terrorífico guerrero atila capitaneando a los feroces unos de los cuales se decía que donde sus caballos pisaban no volvía a nacer la hierba imagínense amigos entonces el papa san león salió a su encuentro y logró que no entrara en roma y que no volviera a su tierra de hungría sin embargo amigos en el año 455 llegó otro enemigo feroz se trataba de jencerico jefe de los vándalos con este no logró san león que no entrar en roma a saquearla pero si obtuvo que no incendiara la ciudad ni matara a sus habitantes roma quedó más empobrecida pero se volvió más espiritual el 11 de noviembre se celebra a san martín de tours conocido más por san martín caballero martín significa el batallador san martín es uno de los santos más queridos por los franceses y muy popular en todo el mundo y dónde nació este santo no nació ciertamente en italia más bien nació en hungría pero sus padres se fueron a vivir a italia porque porque como era hijo de un veterano del ejército cuando tenía 15 años tenía que seguir la misma actividad que su padre así que a esta edad de 15 años ya vestía el uniforme militar romano y por eso se le representa vestido como soldado romano y montado sobre un caballo así que si está montado sobre un caballo se le dice caballero siempre ha sido recordado por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en amiens francia un día de invierno muy frío se encontró por el camino a un pobre hombre que estaba temblando con este frío y a medio vestir martín como no llevaba nada más para regalarle sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre esa noche vio en sueños que jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él le había regalado y oyó que le decía martín hoy me cubriste con tu manto la gente lo quería tanto que lo nombraron obispo de la ciudad de tours en francia él fue fundador de las parroquias rurales de francia es interesante mencionar amigos que la media capa de san martín la que cortó con la espada para dársela al pobre fue guardada en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia la gente le decía en latín a ese fragmento de la capa la capilla y así la gente comenzó a decir vamos a orar donde está la capilla y de ahí viene el nombre de capilla que se le da a los pequeños lugares que se hacen para orar algo muy interesante amigos es que la gente cuando murió san martín decía yo quiero que siga pasando san martín como nos visitaba como lo hacía antes con su caballo repartiendo grandes bendiciones y para invitar a san martín que pasara espiritualmente comenzaron a poner una herradura en su casa para indicar que querían que pasara por allí san martín con su caballo y de ahí es donde comenzó a utilizarse la herradura como un signo de bendición y más adelante se convirtió en un signo de buena suerte herradura san martín francia el 12 de noviembre se celebra san josafat de lituania josafat es una palabra hebrea que significa dios es mi juez gracias a san josafat lituania se hizo católica en 1617 fue nombrado arzobispo de polotz y fue martirizado para mantenerse fiel a la iglesia le atravesaron el cuerpo con una lanza le pegaron un balazo arrastraron su cuerpo por las calles de la ciudad y lo echaron al río era el 12 de noviembre de 1623 meses después los verdugos se convirtieron a la fe católica y pidieron perdón de su terrible crimen el 13 de noviembre se celebra a san diego este santo ingresó a la comunidad de los franciscanos y fue enviado de misionero a las islas canarias algunas de las pinturas que lo representan lo muestran con algo escondido bajo un manto o bajo su hábito lo que está escondido es alimento para los pobres y es que como en los últimos años estuvo de portero en varios conventos les regalaba a los pobres todo lo que podía en una ocasión incluso tomó algunos panes de la cocina y los llevaba escondidos a unos pobres se encontró con un superior que era muy bravo y éste le preguntó qué llevaba ahí diego sabiendo que no debía mentir le pidió ayuda a dios y le contestó al superior que llevaba unas rosas y entonces ustedes creen que le dijo una mentira y se puede decir que dios le ayudó a que no fuera mentira porque cuando el superior le pidió que se las mostrara diego levantó el manto y en lugar de los panes sí efectivamente había rosas murió el 12 de noviembre del año 1463 y en su sepulcro se obraron muchos milagros incluyendo la milagrosa curación del hijo de felipe segundo rey de españa el 14 de noviembre se celebra a santa gertrudis gertrudis es una palabra que significa fiel defensora nació en alemania en 1256 esta santa es patrona de las personas místicas porque se le considera la primera gran mística de la historia la iglesia llama místicas a las personas que tienen un contacto especial con dios mediante oraciones llenas de fervor y reciben de él mensajes y revelaciones especiales gertrudis fue la primera pero después de ella surgieron en la iglesia otras grandes místicas como santa brígida santa catalina santa teresa y santa margarita santa gertrudis fue la primera en propagar también la devoción al sagrado corazón y el culto a san jose al principio gertrudis no contaba a nadie los mensajes que recibía pero después le pidieron que escribiera sus experiencias y escribió en cinco libros los mensajes que recibió en sus revelaciones a estos famosos escritos se les conoce con el nombre de heraldo de la amorosa bondad de dios gertrudis murió el 17 de noviembre del año 1302 hasta aquí el santoral de la semana esta es nuestra sección cultura y fe el 9 de noviembre se celebra la dedicación de la basílica de san juan de letrán y por eso es necesario que conozca su importancia seguramente que habrás escuchado muchas veces la palabra basílica pero quizás no sabes exactamente qué significa sabes por ejemplo que aquí en la ciudad de méxico hay dos basílicas la de guadalupe en la villa y la de san jose que está en la calle de ayuntamiento a dos cuadras del eje central también sabes que muy cerca de ciudad satélite está el santuario de la virgen de los remedios ese santuario así como el de san juan de los lagos o el de zapopan son basílicas pero qué significa eso la palabra basílica es una palabra que se deriva del griego y significa casa del rey en la iglesia católica se le da el nombre de basílica a ciertos templos que tienen mayor importancia y fama que los demás y porque son más importantes que los demás bueno porque en esos templos se pueden recibir especiales gracias del papa o porque tienen reliquias muy importantes o porque en ellos se venera alguna imagen muy querida mediante la cual se reciben milagros las primeras basílicas católicas comenzaron en roma y están en roma para dividirlas por sus importancias se llaman basílicas mayores y menores sólo existen en todo el mundo cuatro basílicas mayores y están en roma todas las demás basílicas en cualquier parte del mundo que se encuentren se llaman menores solamente se puede llamar basílica a aquellos templos a los cuales el papa les conceda ese honor especial en roma existen cuatro basílicas mayores las iglesias del mundo que piden que se les una a una de estas basílicas se convierten en algo así como sucursales y en ellas se puede recibir las mismas bendiciones especiales que en roma a esas iglesias sucursales se les llama basílicas menores la basílica de guadalupe es un claro ejemplo de eso las cuatro basílicas más importantes de roma ponga usted atención son la de san pedro donde está la tumba de san pedro en el vaticano la basílica de san pablo en donde está la tumba de san pablo fuera de la ciudad por eso se llama san pablo extramuros la basílica de santa maría la mayor que es la basílica más importante del mundo dedicada a la maría y finalmente la cuarta basílica es la que se llama san juan de letrán el actual eje central de nuestra ciudad se llamaba así porque en una de sus esquinas entre venustiano carranza y 16 de septiembre había una capilla a la que acudían quienes habían ido a visitar roma y los santos lugares pero es necesario seguir hablando sobre las cuatro basílicas mayores de roma y preguntarles a ustedes cuál creen que sea la más importante de las cuatro si alguno contestó que la de san pedro lamento decirles que no le atinaron ciertamente la de san pedro se ha hecho muy famosa pero la más importante de todas es la de san juan de letrán y les vamos a explicar por qué verdad salvador así es la primera basílica que hubo fuera de letrán en roma era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre letrán el emperador constantino que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos le regaló al papa el palacio de letrán el papa silvestre lo convirtió en templo y lo consagró el 9 de noviembre del año 324 en italiano se llama laterano en una ocasión yo me encontré unas personas cuando vivía en roma y decían estamos preguntando y preguntando cómo llegar a la iglesia de san juan de letrán y nadie nos dice que la conoce es que allá se dice san giovanni in laterano ya preguntaron de esa manera y llegaron muy prontamente pero por qué es importante esta basílica porque hemos dicho es porque es la primera basílica y la más importante del mundo y de hecho padre en esta semana se celebra el aniversario de su consagración el día 9 de noviembre esta basílica es la catedral del papa y la más antigua de todas las basílicas de la iglesia católica como ya lo hemos mencionado al frente tiene una inscripción que dice madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo y bueno también se le llama basílica del divino salvador porque cuando la volvieron a consagrar en el año 787 un judío golpeó con coraje una imagen del divino salvador y de acuerdo a la tradición esta imagen milagrosamente derramó sangre se le puso el nombre de san juan porque tiene dos capillas una dedicada a san juan bautista y otra a san juan evangelista aunque ahora estamos acostumbrados a ver que el papa vive en el vaticano no siempre ha sido así durante casi mil años desde el año 324 hasta el 1309 los papas celebraron la misa en la basílica de san juan de letrán y vivieron en un edificio en exo llamado el palacio de san juan de letrán en el año 1309 los papas dejaron italia y se fueron a vivir a francia a una población llamada aviñón y allí estuvieron durante casi 70 años cuando el papa regresó de francia decidió vivir en el actual vaticano pero la amigos la basílica de san juan de letrán sigue siendo tan importante que después de que un nuevo papa es electo tiene que visitar lo más pronto posible esa iglesia así es que amigos cuando fue que el papa comenzó a vivir en el vaticano pues cuando regresó de francia llegó a san juan de letrán y estaba tan deteriorado por el abandono que había tenido que dijeron vamos a encontrar nuevos rumbos y ahí comenzó la historia del vaticano y cada vez fueron construyendo más y más habitaciones hasta que quedó en como lo vemos pero la basílica de san juan de letrán sigue estando primorosa después de una maravillosa restauración tienes dudas no te quedes con ellas vamos a la sección pregúntale al padre jose que interesante es hacer preguntas y recibir respuestas sencillas claras que nos ayuden a tener un poco más de cultura cristiana de fe o simplemente de cuestiones culturales en lo que se refiere a fiestas religiosas a personajes como los santos a santuarios y otras cosas más la pregunta de hoy y esta va referida especialmente a la virgen maría dice cuántas vírgenes hay bueno algunas personas se confunden por la diversidad de imágenes de la virgen maría pero fíjense que todas ellas representan a una sola mujer la que fue madre de jesucristo los pintores y escultores sin embargo han representado a la virgen maría de distintas maneras para rendirle un homenaje y hacerla sentir más cercana a los fieles así la han pintado con diversos colores de piel y de cabello por eso encontramos imágenes de la virgen maría rubia con cabello negro con cabello chino la han pintado también de color morenito o más oscuro si tú vas a áfrica por ejemplo las imágenes de la virgen maría en áfrica son totalmente negras con cabellos rizados y el niño dios también lo representan de esa manera no es que haya sido así la virgen o el niño es simplemente para que la gente la sienta más cercana como de su familia también los pintores y los escultores la han vestido con diferentes ropajes y en diferentes posturas por ejemplo los carmelitas visten a la virgen maría como se visten ellos como se visten los carmelitas los monjes y monjas carmelitas con una túnica café con el escapulario y una capa blanca pues así visten a la virgen los dominicos que fueron los que son reconocidos como inventores del rosario pues van a vestir a la virgen maría también como su gusto les hace vestirla y le van a poner un rosario en la mano también de repente tú puedes ver que en zapopan o en otros lugares se viste a la virgen maría de acuerdo al ropaje que la señora que va a donar el vestido le quiere hacer no así que esto va creando distintos ropajes en ella también la virgen puede tener distintas posturas por ejemplo puede estar de pie con el niño jesús en las manos o simplemente sin el niño jesús puede estar también en oración así que hay distintas posturas pero que te quede claro también hay imágenes de la virgen que tiene que ver con lugares particulares donde se aparece o donde se venera por ejemplo en fátima como le llaman a la virgen pues virgen de fátima y en lourdes pues la virgen de lourdes allá en jalisco la virgen de zapopan de san juan de los lagos en oaxaca pues el pueblito juquila pues hace que se le llame la virgen de juquila pero siempre se trata de la misma virgen maría así que no hay muchas vírgenes es solamente una con distintos atuendos distintas características para hacerla sentir más cercana o simplemente para darle mostrarle nuestro afecto la siguiente pregunta qué son las advocaciones fíjate advocaciones con b chica marianas a una persona si le puede llamar de diversas maneras y darle diversos títulos por ejemplo voy a ponerte mi caso a mí como me llaman algunas personas algunas me llaman pepe por ejemplo quienes me conocieron de chiquito mi papá o mi mamá cuando me llaman me dicen pepe algunas personas que me conocieron con mi nombre pues me llaman jose de jesús algunas otras personas que saben que soy sacerdote me dicen padre jose o simplemente padre son distintas maneras de llamarme mis alumnas o alumnos que tengo en la universidad me llaman maestro fíjate maestro jose padre jose pepe o en italia cuando estuve estudiando pues era don josepe porque allá los sacerdotes les llaman don y pues porque allá el nombre de jose se dice josepe son distintas maneras de llamarme pero soy la misma persona cuando invocamos a la virgen maría o nos referimos a ella con distintos nombres se trata de diversas advocaciones estas advocaciones pueden ser motivadas por un momento en la vida de la virgen a ver por ejemplo veamos el momento de su concepción entonces le dice la gente a la inmaculada concepción a ver la etapa de la infancia de la virgen cuando ella era chiquita a pues le dicen la divina infantita a ver otro momento de la vida de la virgen el momento en que está junto a la crucifixión de cristo llena de lágrimas de dolor pues le llaman la dolorosa las advocaciones también pueden ser motivadas por el lugar donde se venera o donde se apareció la imagen y ya hemos dicho la virgen de lourdes de fátima de zapopan de juquila otra causa de las advocaciones son los elementos que la acompañan en su representación si la virgen tiene un rosario en las manos como le vas a llamar virgen del rosario si la virgen tiene una rosa en la mano pues la virgen de las rosas si la virgen está sobre el monte carmelo pues la virgen del carmelo si la virgen tiene un pajarito en la mano como en una imagen que está en la catedral pues la virgen del pajarito porque acuérdate que un pajarito en el símbolo del arte representa las almas y si la virgen tiene un pajarito en la mano representa tu alma que está protegiendo por otra parte no faltan tampoco los nombres que provienen de la forma en que se representa por ejemplo hay allá en tepozotlán en este ex colegio de los padres jesuitas que ahora es museo del virreinato hay una imagen donde la virgen maría está sentada con un sombrero de ala como campesina tiene un bastón en la mano está sentada sobre una piedra y a los lados de ella hay muchos borreguitos la virgen maría fue pastora no pero como le llamamos a cristo buen pastor porque es el que cuida a las ovejitas también a la virgen maría por cariño se le ha llamado también la divina pastora también como le llamarías tú a una imagen donde la virgen maría está con una corona y qué tal que está además con la corona está sobre muchas nubecitas acompañada de angelitos pues le podías llamar virgen reina del cielo no o cuando tenemos una imagen donde está la virgen ayudando a los que están prisioneros hay que recordar que los encargados de ayudar a la gente de la cárcel antes eran los padres mercedarios o de la merced así que tú le llamarás a una imagen que tiene acerca a unos prisioneros o está orando por ellos la virgen de la merced por ejemplo así se le llamó a esta virgen que estuvo colocada en la zona de cárceles de la ciudad de méxico y donde después se construyeron los famosos mercados de la merced ahí estaban los las cárceles en esta ciudad de méxico finalmente también hay otras invocaciones que se le dan a la virgen maría y las encontramos en la letanía del rosario cuando le llamamos por ejemplo arca de la alianza torre de david torre de marfil casa de oro rosa sin espinas bien pues son motivos distintos para llamarle a la virgen maría con mucho cariño la sección pregúntale al padre jose continuará en los siguientes programas amigas amigos estamos llegando al final del programa y como siempre les agradezco su atención y les recuerdo que todos los domingos en punto de las 9 de la mañana transmito la santa misa especialmente para quienes no pueden acudir a la iglesia por esta razón este programa es grabado y lo subo también a las redes a las 10 de la mañana por si seguiste la misa a través de mi canal y quieres después escuchar el programa a cualquier hora del día la ventaja de que la santa misa y mis programas se queden ya grabados en youtube es que los puedes ver los puedes escuchar cualquier día de la semana en cualquier horario y de esta manera tienen una mayor amplitud para que la gente pueda seguirlos no solamente en méxico sino en cualquier parte del mundo les recuerdo que si quieren entrar en contacto conmigo mi correo es padre jose de jesús arroba hotmail.com padre jose de jesús arroba hotmail.com y que los teléfonos de mi parroquia especialmente el de whatsapp es el siguiente 55 55 66 77 44 55 55 66 77 44 y este teléfono les responde todos los días de 9 de la mañana a 7 y media de la noche les deseo un maravilloso domingo en familia en pareja o como se encuentren que dios les bendiga y hasta el próximo domingo señor le damos gracias por esta semana que estamos iniciando queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos el amor de las parejas la inocencia de los niños la sana inquietud de los jóvenes la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos te pedimos por quienes más necesitan de ti acompáñanos fortalécenos muéstranos el camino correcto danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden ayúdanos a crear un mundo más justo a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices si en estos días vamos a ser probados ayúdanos a superar la prueba y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia haz que nuestra muerte unida a la de cristo sea el camino de la resurrección amén esperamos que ahora que has aprendido más tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida y te invitamos a que la próxima semana acompañes al padre jose de jesús en resonancias de fe el padre jose de jesús el padre jose de jesús Gracias.